hello vamos a hacer unos alfajores clásicos de maicena super fácil y sin complicación y pocos ingredientes quedan super buenos y se lleva con el toque que le voy a dar contra el falla primero vamos a cremar la mantequilla con el azúcar debe estar bien cremada para que la masa quede bien compacta porque si no va a ser un problema para el amasado y para la textura que estamos buscando que sea bien arenosa mira aquí bien cremoso es mucho más fácil que el azúcar granulado ven acá ahora le incorporo ralladura puede ser de limón o de naranja pónganselo no es que va a saber simplemente es perfumar la estoy cremando acá miren ya está bien muy cremado entonces le añado los secos pueden a la hora de cernir pueden cernir la harina con la fécula al mismo tiempo o como lo dicen primero una parte y luego la próxima y no hay ningún problema van a ver que la masa torna muy seca y muy renosa pero no se apuren que es así miren aquí la vainilla yo le pongo vainilla un poquito de ron y miren la masa aquí un poquito seca pero compacta o sea ella aguanta entonces el truco es hago una bola en mi mesa y papel por arriba siempre si lo hago sin papel no hay forma se me va a romper con un papel por arriba y así saco hasta más cantidades miren aquí corto al gusto corte toda navidad porque tiene la mano y lo grabé navidad pero es así súper fácil entonces cortan bien delicado a la bandeja 350 15 minutos o menos depende su horno esta masa la pueden teñir del color que gusten la ponen de nutella ganas de chocolate ganas de su preferencia y hasta cubrir con chocolate quedan súper buenos cualquier pregunta ya saben la dan por abajo miren aquí las tapas como quedan queda súper suave y lisa por arriba que lo que yo busco abajo no importa porque no se ve y aquí el tres son el que se rellena con dulce de leche y azúcar glas por arriba y ya es súper sencilla esa receta pero es súper buena porque hay muchas que llevan huevo y lo que te hacen te alteran el sabor de la fécula pero hacen esa receta y me dan saber